Matemático, dile que no lo intenten en sus casas Desde la estructura estratégica de Sun Tzu Hoy vine a dar guerras como peleadores de Kung Fu Son mis enemigos, demuestran vulnerabilidad Y que no tienen habilidad contra mi invencibilidad Traicioneros serán guindados como Judas Iscariote Están sentenciados y no hay forma de que no los derrote Ustedes van a caer como el imperio romano Ustedes mismos cortarán sus propias manos Susanos tratan y tratan y no pueden igualarme Porque todo lo que utilizan pa' matarme es marca ACME Ningún ataque le hace daño a mi armadura Al lado de mí usted solo es caricatura en miniatura Ahora se dicen yunta y se juntan pa' tirarme puntas por las redes Pero pa' ustedes les tengo una pregunta ¿Por qué con todo lo que han hecho pa' tumbarme No han podido pararme, ni quitarme, ni desestabilizarme? Soy un rey y ustedes son mis súbditos Si quieren guerra ok, pero son estúpidos Han calculado el costo de su pobre desafío Todos los que han intentado han terminado bien jodidos Yo nada más soy un experimentado en la materia Por eso a mi lado siempre estará la gente seria Yo contra todos, igual los parto como vidrio Ustedes viven entre el desespero y el desequilibrio Ustedes mismos en su propio odio se encierran Sé que sueñan con picarme con una siela También sé que en el afán de ganarme se aferran Y atacan cegados de ira con el alma negra No hay vuelta atrás después que la puerta se cierra No hay paz, no hay diálogo, no hay tregua El final de esta batalla me lo sé a leguas Porque sé lo que es el arte de la guerra Que me van a alcanzar y me van a matar De verdad es que no sé si echarme a reír o bostezar Que van a hacer y deshacer y mil vainas van a mover A mi no me sorprende na' que mis ojos no puedan ver Yo estoy a la espera de todo aquel que retar me quiera Yo tengo a mi gente y todos somos una sola bandera Todos estos fariseos, traicioneros, presos de la envidia Los voy a poner a temblar como bombardeos en Siria Todo ataque que lanzo es estratégico Si quiero con guarder esta mierda como carteles en México Les puedo jurar por lo más sagrado de esta tierra Que ustedes van a perder si ni siquiera hay a la guerra Siempre gano porque saco cuentas y calculo Y cuando menos lo esperan les tengo el dedo metido en el culo Yo soy el pasado y vengo del futuro Pa' decirles en este presente que soy el más duro Ustedes mismos en su propio odio se encierran Sé que sueñan con picarme con una siela También sé que en el afán de agarrarme se afuerran Y atacan cegados de ira con el alma negra No hay vuelta atrás después que la puerta se cierra No hay paz, no hay diálogo, no hay tregua El final de esta batalla me lo sé a leguas Porque sé lo que es el arte de la gana Darte cuenta, yo aquí estoy sembrado desde los 90 Viendo a todos desde arriba corriendo en cámara lenta Cuento, cuántos cuentos cuentan, sumo y cuento Cuento, cuánto intentan, 50 mil 30 veces y nadie lo toma en cuenta Ustedes aparentan pero a mí no me van a engañar Hablan de lo que no son y más de lo que pueden dar El arte de la guerra para mí es un paradigma Para ustedes solo sigue siendo un verdadero enigma Tengo una lista que hasta pierdo la vista De todos los que se voltearon por no ser protagonistas Anhelando mi conquista, mis créditos y mis méritos Insubordinados con sus pensamientos bélicos Caminando conmigo como si fueran amigos Pero de cordero es como se disfraza el enemigo No soy arrogante ni me precipito Cuando puedo evito, si no hay vuelta atrás no te capito Van a ver que como el lobo feroz soplaré Y todo lo que construyan pues se los derrumbaré Puro dolío, desvalío con un odio escondío Porque a todos se los tengo metido hasta los oídos Me cuido y no me descuido pa' no caer en ningún nido Ni en ninguna trampa de estos traicioneros enemigos Primero morirán ustedes que yo, hijos de perra Porque soy el elegido en el arte de la guerra Ustedes mismos en su propio odio se encierran Sé que sueñan con picarme con una siela También sé que en el afán de ganarme se aferran Y atacan cegados de ira con el alma negra No hay vuelta atrás después que la puerta se cierra No hay paz, no hay diálogo, no hay tregua El final de esta batalla me lo sé a leguas Porque sé lo que es el arte de la guerra Hates, sapos, envidioso habla Hates, sapos, envidioso habla Hates, sapos, envidioso habla Hates, haters, sapos Yo contra todos, me perrito Jajajajaja Es reggae Baby hustler Esto es el arte de la guerra Matemático En el beat Y deben récords Y una sangre Ahí estoy Aaaaaaah Jajaja